A través de esta exposición, Viñetas para el Recuerdo, me gustaría presentarte un material educativo que hemos preparado para tratar el tema de la guerra civil en Euskadi, para que tus alumnos y alumnas estudien este tema de una manera más amena. Al igual que sucede actualmente, los periódicos de aquella época ofrecían siempre una o varias viñetas que mostraban la situación política, social o económica. El tamaño de las viñetas dentro del periódico nos muestra la importancia que tenían y lo valoradas que eran. Debemos tener en cuenta que una viñeta resume en una sola imagen los acontecimientos del momento. Vamos a comprobar cuántos personajes históricos eres capaz de reconocer. Empezamos por los más conocidos. En esta viñeta, ¿quién es el burro? ¿Y los que van sobre él? ¿Cuál es la nacionalidad de estos dos personajes? Mira la viñeta. ¿A quién te recuerda? ¿Y si te muestro estas obras? Efectivamente, Picasso y el cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, creado por Pablo Picasso y George Braque. Es una tendencia que da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. Otro de los estilos sería el pontillismo, o el constructivismo soviético. Si quieres seguir profundizando en el tema, te recomiendo que consigas el libro Viñetas para el recuerdo, de Alin Soberón y Chema Uriarte. Por otro lado, te invito a que visites la exposición en el Museo de la Paz de Guernica. Gracias.